En Baja California, el 27.1% de la población tiene menos de 14 años, entre ellos 182.346 Niñas y niños son menores de cinco. Aquí también hablamos que la mitad de las mujeres de nuestra población trabajan y el 40% de ellas son mujeres trabajadoras, jefas de familia. Van a estar mucho más protegidos. ¡Gracias!